Si quiere gozar, prepárate bailador, que llegaron los reyes al ritmo En sesión, DJ Prysler, el pavito, dale guaya Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue, yo la veía, era feliz, y sonreía Y me enamoré, de aquella niña, ella también Confió su amor, una tarde fue, yo prometí, ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Mezclando para ti, DJ Prysler Acevedo Escúchame El pavito El pavito Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname Tu toma esta flor, aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Que un día marchó Y lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, di que sí La música que bailaste Con la cual te enamoraste Te la coloca DJ Prysler Acevedo DJ Prysler El pavito de la pista Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil A tu corazón Eres mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname Tu toma esta flor, aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Y lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, di que sí En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren amar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Junto a la casa ojo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos En el jardín Mau Y tu vientre En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Adiós, adiós, mañana adiós Juro que no debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir, debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor, yo te amo J.J. Pricel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós La máquina Saludos a los panas míos Víctor Ramos Chino Sample Carlitos Marquez El Lucero Humilde y original Humilde y original Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Yo que tanto soñaba Ser felices lo son Mira mi corazón Mira mi corazón Sufrir 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 Sí Y si no me querías Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Sé que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre el mundo Cuando quieras ahora me vas a llorar, me vas a llorar Baby Súbete ¿O quién? La máquina Sesión merengue Por más viejos que sean, siguen siendo Bueno, siguen siendo Bueno, DJ Chrysler El panito de la mezcla No cuida Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pagué mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupo tu lugar En mi vida Hey, hey, hey Solo en mi habitación Triste me encontraba yo Su amor Su voz Su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Mi amor Y cuántas lágrimas Cuántas lágrimas Súbete, súbete, súbete La máquina Solo en mi habitación Ay, triste me encontraba yo Su amor Su voz Su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Desde Maturín Desde Maturín Estado Monaca Estado Monaca DJ Brazler El Fabito Recordando aquellos vientos Y en la partida Sabes que soy un poco loco Y por tu amor Un otro poco Me haces ponerme celoso Tú dices que es un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivinó Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y te contigo Ahora tranquilo Te lo digo Tú bien sabes como es Porque te quiero Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy cielo Soy infierno Por ti soy lo que soy Hoy por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez de alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Lo veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Te gusta mezclando, DJ Prezler, Acevedo, DJ Prezler, el papito de las mezclas ¡La máquina! Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final DJ Prezler, el papito de las mezclas, un nivel descomunal Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 sí frío y en la noche volví y te llamé, tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si tú ya tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón, por ti yo me moriría Sígueme en Instagram, en Facebook, en Facebook como DJ Prezler Acevedo Sé que debemos hablar de lo que sucedió entre tú y yo Debemos olvidarlo y volver a comenzar Que un día tú y yo dejamos atrás Sé que en algo te fallé Te juro que no era mi intención No quiero abrazarte Sin miedo de asistarte Porque lo nuestro aún no puede terminar Regresa a mí Y no me hagas llorar Te necesito Porque eres especial Sé que me quieres Pero no puedo más Y ya estoy cansado de esperar Aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo De intentar Y empezar de nuevo Empezar de nuevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Prezler El patito de la mezcla Con diferentes ritmos musicales Regresa a mí Y no me hagas llorar Te necesito Te necesito Porque eres especial Sé que me quieres Pero no puedo más Y ya estoy cansado de esperar Aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo Y tienes miedo De intentar Empezar de nuevo Empezar de nuevo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De empezar De nuevo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh